La verdad que no soy un caballero En esta vida solo quiero ser un pobre con dinero No contestan los llamados yo sincero Nunca te disparo pero si que soy de fierro La verdad que no soy un caballero En esta vida solo quiero ser un pobre con dinero No contestan los llamados yo sincero Nunca te disparo pero si que soy de fierro Echa la ley echa la trampa El Buenos Aires ya no garpa Están todos tan bien si ganar plata Ustedes juegan limpio yo meto falta Te escribo esta canción solo quiero ser sincero No ando con pistola y violento no me veo Pero todo que trape tiene prisionero Solo quiero decirte que soy de fierro La verdad que no soy un caballero En esta vida solo quiero ser un pobre con dinero No contestan los llamados yo sincero Nunca te disparo pero si que soy de fierro La verdad que no soy un caballero En esta vida solo quiero ser un pobre con dinero No contestan los llamados yo sincero Nunca te disparo pero si que soy de fierro No se que pasa no se que pasa Todos aplastan todos aplastan Cuando esa life cambia la mierda cambia Hay que estar en el lugar correcto Y correr como gimnasia Trata de no caerte cuando todo esto tiembla Soy un daltónico todo lo veo verde Lo grabo todo bien esta mierda es indeleble Paren Taguan y perdoname si te ofendes La verdad que no soy un caballero En esta vida solo quiero ser un pobre con dinero No contestan los llamados yo sincero Nunca te disparo pero si que soy de fierro La verdad que no soy un caballero En esta vida solo quiero ser un pobre con dinero No contestan los llamados yo sincero Nunca te disparo pero si que soy de fierro ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!